Muchísimas gracias por seguirnos en nuestras redes sociales arroba Gerencia para Todos en Twitter e Instagram también por inscribirse en nuestro curso La Máquina Financiera que estamos dictando conjuntamente con el Colegio de Economistas Pueden tener toda la información escribiendo a gerenciaparatodos ya arroba gmail.com Vamos a hacer una conexión remota inmediatamente con el señor Carlos Sicilia Bienvenido Carlos a Gerencia para Todos Un saludo a todos y bueno, es un placer como siempre participar con ustedes que son los artífices de la máquina financiera, saludos a todos los oyentes Mira, por cierto, Carlos también dicta con nosotros el curso de presentaciones creativas y humorísticas Así que da tus redes sociales, Carlos inmediatamente Bueno, básicamente en Twitter y en Instagram Sicilia estando así como estando como editó y Sicilia como la isla de Italia Así es. Mira, vamos a hablar hoy, Carlos Vamos a hablar, Carlos, hoy de cómo ser un primero un jefe adecuado y un empleado adecuado Dame los primeros tips Si nos lo llevamos a las relaciones de estos empleados te puedo abrir con una anécdota que casualmente vi anoche en una cosa que en internet que es un cuento maravilloso pero se resulta que Henry Ford que le llamó a su jefe de ingeniero para decirle que necesitaba 150 carburadores para un pedido que le llegaba a Europa y le preguntó si él creía que podía tener de los 150 carburadores para ponerlo en la línea de montaje en 15 días Mira, Carlos, deja el suspenso ahí porque vamos a nuestro espacio comercial y ya regresamos en suspenso el final de esta historia Regresamos del espacio publicitario con la segunda parte final de esta historia de Carlos Sicilia Bueno, antes sigamos recapitulando que Henry Ford llamó a su jefe de ingeniero para preguntarle si podía tenerle 150 carburadores y el jefe de ingeniero le dijo que sí podía tener los carburadores y Henry Ford le había dicho mira, si me los tienes te doy 500 mil dólares te doy un bono de 500 mil dólares perdón entonces el ingeniero le dijo que sí se los podía tener y entonces Henry Ford le dijo bueno, ya te fregaste ya me dices que sí se podía no tengo los 500 mil bolos pero como me dice que se podía tener pero eso no es correcto los jefes deben ser nutritivos Carlos, ¿no te parece? No, 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 yo sé yo sé esto es como una travesura porque era muy serio y hubiera posar el honor de los mejores en la historia de Estados Unidos por cierto que otra característica curiosa para las personas que han disfrutado de la autobiografía bueno, prácticamente una autobiografía que la escribió otro tipo de Steve Jobs el de Apple que él contrató un periodista para contar todo sobre el cinismo mientras estaba ya falleciendo la pared de cáncer de páncreas incluyendo las cosas malas cosas malas como que por ejemplo él tuvo una hija y nunca la trató y le dio un centavo hasta que la hija tenía 14 años durante 14 años estuvo totalmente en el abandono 14 años porque la hija se integró a la vida de él y pasaron cosas horribles en distintas áreas de su vida personal y él prefirió contarla a él porque dijo yo la voy a contar yo mismo para que los tabloides y los papas y los cuentos de la candela gringo no puedan entonces fíjate una de las cosas maravillosas que hacía Steve Jobs era que las reuniones realmente productivas tanto con al cuadernete como con empleados que le venían a traer ideas siempre se reunían caminando nunca se reunían en oficina claro es una cosa que aquí es más riesgosa hacerla en un país latinoamericano como en el caso de nosotros porque lo hacía a cualquier hora pero en el campo por lo menos de Apple o de ellos donde él estuviera viviendo caminaba 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 y es una cosa es una cosa que todo el mundo vivió y resulta que hay un neurólogo que explica que si tú te reúnes una hora sentado en una oficina y una hora caminando las ideas que se te van a ocurrir en uno y en otro entorno son totalmente diferentes o sea es totalmente distinto a lo mejor das con dos paquetes productivos y por igual pero las formas o el contenido van a ser totalmente distinto las sugerencias las ideas etcétera etcétera porque el cuerpo al moverse hace que el cerebro cree cosas diferentes que estando estático eso está muy bien Carlos por cierto hay un libro que nos envía nuestros amigos de librería tecniciencia que se llama ideas para robar del señor Steve Kohn y bueno tú siempre nos has dado excelentes ideas y te las estamos robando por cierto Carlos la audiencia la audiencia lo agradece mira Carlos por cierto que queremos invitar a que te sigan también en Instagram porque ahí pueden ver la creatividad de Carlos Sicilia y hay muchísimas ideas para robar también tú no permites ¿no Carlos? mira y le doy un consejo recuerden que si quieren ser más productivos la productividad no es una cuestión de tiempo es una cuestión de energía si ustedes tienen dos días libres pero no tienen la energía para aprovecharnos no van a ser más productivos cuiden su energía aliméntense bien y descansen bastante la productividad es energía no tiempo eso está muy bien bueno queremos agradecer a Carlos Sicilia por esta conexión remota aquí en Gerencia para Todos como siempre decimos obra como la naturaleza hazlo necesario y hazlo bien ok este fue un mini programa de siete vamos a hacer otro Carlos ¿qué otras ideas tienes ahí? prensa, web, radio, televisión pírenos en arroba, gerencia para todos ok vamos con otro de siete ok ok mira Carlos ahorita en la mañana creo que te van a hacer la transferencia es un programa informativo con elementos de lenguaje salud, sexo y violencia tipo A y es una producción nacional independiente de Rafael Nieves bajo el número 26,588